Hola, soy Johanna Duvergé, damos inicio a la emisión sabatina de Central de Noticias. En nombre de todo el equipo, gracias por la sintonía, donde quiera que estés. Es 24 de septiembre, año 2022, Día de las Mercedes. Estos son los titulares. Albert Pujols hace historia con su Hong Ron 700 en Grandes Ligas. Presidente Abinader felicita al pelotero Albert Pujols por ingresar al selecto club de los 700. Policía captura a tres presuntos integrantes de una banda que asaltaba taxistas y deliveries en Huachupita. Arzobispo de la Vega pondera trabajo del Ministerio Público en la lucha contra la corrupción. Conmemoran aniversario 52 del asesinato de Amin Abel Hasbun. Y Fedomu entrega 27 millones de pesos en zinc y madera a Higüey y el Ceibo. Damos inicio a las informaciones y es que en el marco de la misa oficiada en Santo Cerro por el Día de las Mercedes, el obispo de la arquidiócesis de la Vega, Monseñor Héctor Rafael Rodríguez, insistió en que se debe erradicar la corrupción que se ha convertido a su vez en una de las principales causas de la desigualdad social y económica. Al momento de ponderar el trabajo del Ministerio Público, enfatizó que en el deseo de que sea extirpada la corrupción de todas las instituciones para que reine la ley. Considero penoso que algunas personas y hasta instituciones abogen por mantener un sistema corrupto, torpedeando y hasta boicoteando de muchas formas, de maneras muy sutiles a veces, que nadie se da cuenta, boicoteando la lucha que se lleva a cabo. No podemos permitir que la corrupción permee todos los estamentos de la sociedad. No, señor. Intentando establecer que ella forme parte de la cultura económica y política dominicana. No, señor. Este país por origen no es corrupto. Durante la misa en la que participó el presidente Luis Abinader, junto a la vicepresidenta Raquel Peña, la primera dama, Raquel Arbaje y otras autoridades, el obispo además solicitó una reforma constitucional para establecer en el país un ministerio público y un sistema de justicia independiente, para que deje de estar a disposición del gobierno de turno. Por otro lado, agentes policiales adscritos al Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos contra la Propiedad apresaron en flagrante delito a tres presuntos delincuentes, señalados como integrantes de una banda que se dedicaba a asaltar taxistas y deliveries, a los cuales contactaban a través de aplicaciones digitales para adquirir servicios que debían realizar en el sector de Guachupita del Distrito Nacional. Los detenidos son Adolfo Ramírez del Carmen, conocido como El Menor, Francis Javier Severino Coladero, conocido como Plan Piloto, y Gabriel Antonio Herrera Ramírez, alias Garibaldi, residentes en el referido sector. El grupo fue apresado en flagrante delito cuando despojaron de sus pertenencias al señor Waldo Santiago Castillo Suardí, quien se había dirigido al sector Guachupita en su vehículo Honda Civic Blanco para atender un servicio que previamente les habían solicitado. Los detenidos serán puestos a disposición de la justicia en las próximas horas vía el Ministerio Público para que se les conozca medida de coerción. Y bueno, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en República Dominicana entregó el Premio de Valores Familiares, un reconocimiento a quienes por su vida y aportes ayudan a establecer la familia como pilar de la sociedad. Conozcamos los detalles. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en República Dominicana entregó el Premio de Valores Familiares, un reconocimiento a quienes por su vida y aportes ayudan a establecer la familia como pilar de la sociedad. La familia es el gran laboratorio de la sociedad y por eso nosotros hoy queremos hacer un llamado. Y lo hacemos de una manera positiva, propositiva y proactiva al mostrar a la sociedad dominicana que real y efectivamente hay individuos y hay familias que por su vida en el ámbito privado y en el ámbito público muestran que no todo está perdido, que realmente hay familias fuertes y que en cada hogar donde se construye una familia unida y fuerte existe la promesa de una mejor sociedad, de una sociedad funcional y que tiene capacidad de desarrollo. En esta segunda versión se reconoció los aportes de tres familias en tres renglones distintos. En el valor de paternidad se reconoció al doctor Félix Antonio Cruz Jiminean. En el valor del matrimonio se premió a la comunicadora Yadira Primintel del programa Madre SOS. Finalmente, en unidad familiar se reconoció a Víctor Bisonó, ministro de Industria, Comercio y MIPIMES. Bueno, en esta ocasión pues siempre cada año iremos renovándonos, iremos cambiando. Pero lo importante es que esta premiación permita que la gente pueda encontrar en la familia el fundamento importante de su vida. Una de las principales razones también es enfatizar el mensaje principal de este evento que es que las lecciones más importantes de la vida se aprenden mejor en el hogar. Y cada uno de nosotros tenemos un evento o un espacio de aprendizaje en nuestro hogar. Entonces es allí en donde hemos enfatizado el mensaje central de este evento, Premio de Valores Familiares 2022. La Iglesia ha informado su intención de mantener este evento y reconocimiento como una tradición anual en la República Dominicana, por considerar que el país tiene gran necesidad de resaltar valores positivos y de brindar a las nuevas generaciones un aliciente para aspirar a valores similares. Diana Carrera, Central de Noticias. Y bueno, con el objetivo de impulsar acciones académicas y de animación para la promoción de la disciplina democrática y la convivencia escolar en los ambientes educativos del país, pondrán en funcionamiento el primer observatorio de convivencia en República Dominicana. La periodista Solange y Soto nos tiene más detalles. El lanzamiento del observatorio tiene como iniciativa la formación de docentes de distintos puntos del país para reflexionar y comprender la violencia en las instituciones, además de prevenirlas y promover la convivencia. Quiere, en esta línea, compartir con docentes, directivos, psicólogos, investigaciones recientes sobre estos temarios, que especialmente serán dos, conflicto y violencia escolar y convivencia y manejo de la disciplina en las instituciones escolares. Posterior a esto, los maestros podrán ir evaluando indicadores en sus centros educativos e irán construyendo soluciones posibles. Como muchas veces percibimos, a veces más en las redes informales, nos llegan como salpicadas noticias de violencia en el aula, escenas de ahora una palabra que se ha introducido prácticamente, el vocabulario cotidiano, el bullying, en fin, hay una serie de prácticas violentas y normalmente lo que escuchamos son quejas, pero no una reflexión sistemática que ayude a la solución de esta gran dificultad. La presentación del observatorio se hará en el marco del seminario de la violencia a la convivencia escolar, horizontes y desafíos, el cual se realizará el próximo 7 y 8 de octubre en el Colegio Loyola de Santo Domingo. Solán Gisoto, Central de Noticias. Continuando con las informaciones, el alcalde del Ayuntamiento Santo Domingo Oeste, José Andújar, entregó ayer viernes un reconocimiento y la llave del municipio por amplia trayectoria y aporte a la sociedad dominicana al doctor Gustavo García Traversi. Durante la ceremonia, el alcalde José Andújar dijo que para él es un honor entregarle este reconocimiento y la llave del municipio a un ser humano que durante su vida ha aportado tanto al desarrollo y cuidado de la salud del pueblo dominicano. Con lágrimas en sus ojos y mucha nostalgia, el galeno agradeció a Dios por la vida y al alcalde, ingeniero José Andújar, por entregarle este emotivo reconocimiento y el honor de tener la llave del municipio. En la actividad estaban presentes la presidenta de la sala capitular del Ayuntamiento, Indira de Jesús, así como el secretario general del Cabildo, Juan Castillo, entre otros funcionarios del Cabildo y amigos del especialista. Y bueno, las autoridades de la Federación Dominicana de Municipios acudieron a las provincias La Altagracia y El Ceibo con camiones cargados de zinc, madera, atribuidos a un costo de 27 millones de pesos para auxiliar a las familias afectadas por el huracán Fiona. Ampliamos a continuación. Kelvin Cruz, presidente de FEDOMO y alcalde de La Vega, agradeció al mandatario Luis Abinader el haberle gestionado una donación de 500 mil dólares a través del Banco Centroamericano de Integración Económica. Hemos venido aquí a aplicar el sentido de solidaridad con esta zona del este que ha sido altamente impactada por este fenómeno atmosférico que prácticamente ha cambiado la vida de muchas personas humildes de estas comunidades. Afirmó que todas las ayudas fueron entregadas a los alcaldes de todos los partidos políticos sin exclusión ni sectarismo. Aquí se le van a hacer entrega de un total de materiales de construcción tanto madera con bajantes en late como zinc que es lo que más se necesita ahora en toda parte unos 18 millones de pesos en materiales de construcción. En primer orden quiero agradecer al presidente Luis Abinader que siempre se ha demostrado como un hombre que cree en la municipalidad y que valora lo que es el aporte que hacen los gobiernos locales. Con los materiales también se beneficiarán las comunidades de San Rafael de Yuma, Distrito de Verón, Villahermosa, Miches, Sabana de la Mar y Guaymate. Marcos Nibar, Central de Noticias. Y bueno, ahora pasamos a la Oficina Nacional de Meteorología con el predictor Wagner Rivera para conocer el informe sobre las condiciones del tiempo. Adelante, Wagner, te escuchamos. Buenas tardes, amigos de Central de Noticias. Las condiciones meteorológicas están siendo afectadas indirectamente por lo que son campos nubosos generados por lo que es la tormenta tropical IAN. Este sistema se encuentra alrededor de unos 500 kilómetros al suroeste de Pedernales en la República Dominicana. Posee vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora y se desplaza hacia el norte a unos 14 kilómetros por hora. Este sistema ya no ofrece peligro ni ofrecido tampoco para la República Dominicana. Sin embargo, continuarán ocurriendo algunos aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento en provincias de la región suroeste, también en el litoral sur, áreas del litoral caribeño. Luego, más adelante, en esta tarde, van a extenderse hacia el noreste, sureste, la cordillera central y la zona fronteriza, pero siendo generalmente dispersos. En cuanto a las lluvias, hemos modificado los niveles de alerta y aviso meteorológico. En la actualidad tenemos 18 provincias en alerta meteorológica y 9 en aviso meteorológico. El Atlántico está bastante activo. Les recomendamos a la población seguir atenta a los boletines que emite esta Oficina Nacional de Meteorología. Las condiciones marinas están mejorando de forma gradual, por lo que las operaciones en la costa caribeña volverán a tornarse a la normalidad y las temperaturas se sienten calurosas. Hasta aquí las informaciones del tiempo. Yo soy el predictor Wagner Rivera desde la División de Pronósticos de la Oficina Nacional de Meteorología en este especial reporte para todos ustedes, amigos de Central de Noticias. Que tengan buenas tardes. Gracias, Wagner. Pendientes a las condiciones del tiempo. Y bueno, hablemos del plan internacional y es que el huracán Fiona dejó sin electricidad a más de 500 mil hogares en Canadá. Veamos los detalles a continuación. El huracán Fiona tocó tierra hoy en Nueva Escocia, en el este de Canadá, con vientos máximos de 144 kilómetros por hora, tras su paso por la víspera por Bermudas. A su llegada al país dejó sin electricidad a más de 500 mil hogares. Se espera que Fiona afecte hoy partes de Canadá Atlántico como un poderoso ciclón con fuerza de huracán, con impactos significativos de fuertes vientos, marejadas ciclónicas y fuertes lluvias, precisó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. El presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, ordenó a todos los mandos policiales que pongan sus cargos a disposición, presentando sus respectivas bajas, para que el gobierno evalúe su continuidad en la institución. Además, el mandatario dispuso que los generales Freddy Goyes y Giovanni Ponce sean desvinculados de la fuerza. Agregó que el gobierno evaluará la continuidad de todas las autoridades policiales del país. La misión de investigación de la ONU en Ucrania concluyó que Rusia ha cometido crímenes de guerra durante su invasión en esa nación, destacó el presidente de Comisión Tripartita, Eric Moos, en su comparecencia ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Las internacionales, Marcos Nibar, Central de Noticias. Volvemos al plano local y hablemos de deportes, y es que República Dominicana y el mundo deportivo celebra hoy la hazaña de Albert Pujols, quien ayer conectó dos cuadrangulares en victoria de su equipo para llegar a 700 en su carrera. Marcos Nibar con los detalles a continuación. El dominicano Alberto Pujols elevó su categoría de leyenda este viernes por la noche en el béisbol de las grandes ligas, después de conectar su cuadrangular 699 y el número 700 de su carrera, siendo apenas el cuarto en toda la historia del béisbol de las grandes ligas en alcanzar dicha marca. Y sin dudas que este hecho representa la hazaña más grande para pelotero dominicano en la historia en las ligas mayores. Y lo hizo en fecha 23 de septiembre, precisamente 66 años después de que Osvaldo Virgil debutara en grandes ligas, convirtiéndose en el primer dominicano en accionar en la gran carpa. Para el jorrón 699, Pujols evoló el jardín izquierdo ante su excompañero en Anaheim, Andrew Hini, en conteo de una bola y dos strikes, la parte alta de la tercera entrada. Dominique, en el deporte y en la vida, los grandes están hechos para grandes momentos. Deportes, Marcos Nibar, Central de Noticias. Bueno, y a propósito, el monstruo de Managua y miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, Pedro Martínez, felicitó a Albert Pujols por su hazaña de los 700 cuadrangulares con un video colgado en sus redes sociales. Escuchamos. ¡Ey, Albert! ¿Qué te puedo decir? Lo hablamos, te dije lo que yo sentía, te dije lo que yo quería y lo que quería el mundo. Le doy gracias a Dios por ti, por tu vida, por todo lo que está pasando contigo. El propósito de Dios nada más lo conoce Dios y Él sabe a quién se lo da. Tú te lo mereces. Yo estoy súper orgulloso de ti. Como yo sé que está nuestro país, Latinoamérica, el mundo entero. Que Dios te bendiga, hermano. Felicidades. Actualmente, República Dominicana tiene cuatro miembros en Cooperstown que son Juan Marichal, Pedro Martínez, Vladimir Guerrero y David Ortiz y se espera que Adrián Beltré y Albert Pujols ingresen al nicho de los inmortales. Bueno, y por su lado, el presidente de la República, Luis Abinader, felicitó al velotero dominicano Albert Pujols por conectar la noche del viernes dos cuadrangulares, el 669 y el 700, uniéndose así al selecto grupo de béisbolistas de la talla de Hank Aaron, Baby Roof y Barry Bonds. Tu tenacidad, dedicación y disciplina te permiten hoy ingresar al selecto club de los 700. Albert, eres un orgullo dominicano. Así se expresó el mandatario en Twitter minutos después de que Pujols completara su anhelada meta. Pujols, de 42 años y en lo que ha dicho es la última temporada de su carrera de 22 años, se unió a Barry Bonds, quien obtuvo 762 honrones a Hank Aaron con 755 y a Babe Roof con 714 como los únicos toleteros en la historia y bueno, en golpear en menos de 700 balones largos en su carrera. Y con estas buenas noticias en el ámbito deportivo dominicano e internacional concluimos esta emisión sabatina de Central de Noticias. En nombre de todo el equipo de producción y técnico, gracias. por la atención prestada a la invitación para que sigas disfrutando de nuestra programación RTBD en la televisión.